La Coparmex Ensenada invita a los ciudadanos a combatir la gandayez política en Baja California. Esta es la manera de hacerlo. La Coparmex Ensenada convocó a los ciudadanos inconformes con la llamada ley gandaya que permite a un diputado y alcalde ser candidato sin tener que dejar su cargo a suscribir la solicitud de referéndum para dar marcha atrás a esa reforma constitucional. Martín Muñoz Barba, presidente de su organismo empresarial, indicó que quienes deseen suscribir dicha petición podrán hacerlo en las oficinas de la Coparmex Ensenada ubicadas en la calle Segunda y Avenida Granados en horario de oficina. En toda la entidad se tienen que reunir más de 42 mil firmas, lo que representa el 1.5% del padrón electoral de Baja California, a fin de que el Instituto Estatal Electoral convoque un referéndum mediante el cual los ciudadanos bajacalifornianos podrían manifestarse a favor en contra de dicha reforma aprobada por los diputados que se verán beneficiados por esa modificación. Estamos haciendo nosotros un referéndum donde tenemos que recabar 42 mil firmas, pero queremos llegar a las 50 mil firmas. ¿Por qué? Porque sabemos que llegando al Instituto Electoral, algunas tal vez nos las vayan a desechar por el mal llenado, porque el apellido no está aquí, está allá. Entonces, estamos haciendo esa gran labor, y no desde ahorita ya tenemos un mes trabajando para esa ley gandalla a nivel de Estado, llevamos buena cantidad de firmas ya en nuestro poder. Muñoz Barba aseguró que la Copa Armex y quienes integran este organismo rechazan el abuso de poder expresado por quienes primeramente aprueban una reforma legislativa, diputados y diputadas, y luego por la omisión de cuatro de los cinco alcaldes y alcaldesas bajacalifornianos, quienes no sometieron a discusión esa reforma en sus respectivos cabildos. Es un doble desacuerdo tanto en la forma como en el fondo de una ley que permitiría que un funcionario se distraiga y ocupe el tiempo que debería destinar a atender sus responsabilidades para andar en campaña. ¿Cómo es posible que tú percibas un salario durante seis meses de ten pagando, dejes tu escritorio para atender y dejar de atender al ciudadano para irte a trabajar electoralmente y descuidar tu escritorio por el cual el ciudadano votó por ti para que estuvieras y, este, vaya, ¿cómo se dice la palabra? Llevaras a cabo un trabajo o alguna solicitud que yo te solicite para X regidor, la lleves a cabo y sin embargo no va a estar a Cefa en esa oficina. ¿Por qué? Porque tú vas a andar haciendo campaña para reelegirte. Asimismo, el candidato y funcionario compite en condiciones de ventaja ante otros participantes en la elección. Invito a los ciudadanos interesados en otorgar su firma o sumarse a la campaña de recolección de las mismas a que acudan a la Coparmex Ensenada, en donde se les entregarán los formatos y se les explicará cuál es el proceso para recopilar dichas firmas. Señaló que Ensenada se tiene como objetivo la recolección de más de 5 mil firmas y hasta el momento se tiene cerca de la mitad de las mismas, por lo que se mostró optimista de que antes de que concluya el plazo correspondiente en este municipio se habrá reunido la cantidad establecida. Informo para Zona Periodística, Gerardo Sánchez García.